Doctor Simulator Conviértete en doctor Y cura a los pacientes Bueno, curarlos o tal vez no Muy buenas robichuelos Y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el canal de esta que hoy nos encontramos en Este juego chicos, que aunque Realmente no es un juego nuevo Salió aproximadamente como hace 8 meses, prácticamente nadie Lo conoce, me imagino que los Desarrolladores o el desarrollador, el creador Del juego, pues finalmente lo abandonó No lo continuó, o es que No le gustó a nadie, la cosa es que Yo lo he encontrado y vamos a Probarlo, porque en este juego como estáis viendo Además, me asignan en un Supuesto hospital Del que no puedo escapar Vas a estar aquí Para siempre Eso es bastante extraño, ¿verdad? Bueno Vamos a ver, esta supuestamente Es mi habitación, ¿no? La habitación de Roby Y aquí tenemos a un paciente, que tenemos que ¿What? Aproximate a la cama Para acudar al paciente Ojo Que no soy un médico Que soy un mago, tío Que con mis poderes mentales Le estoy curando El cáncer ¿O qué le estoy curando a este señor? A ver, ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Es muy importante que sigáis apoyando el canal Como lo hacéis Si estás viendo este vídeo, por favor No olvides dejar una manita arriba Para mostrar tu apoyo Recuerda ponerme en comentarios ¿Os gustaría ser médicos? ¿Alguno de vosotros? Alguien en comentarios ¿Cuántos futuros médicos Tengo entre mis suscriptores? Va, ¿Os gustaría o no os gustaría? Y ya que estamos en momentitos PAM chicos Ya sabéis que si queréis apoyar el canal Y compréis Robux O el Robux Premium El Robux StarCode Robi23 Aquí está escrito El código en la tienda Robi23 Por ahí están apareciendo Como se hace Muchísimas gracias por apoyar el canal Le he dicho esto Eh, bueno Vamos a seguir Curando a este señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revive, tío! ¡Revive! Esto está costando un poquito más, eh No sé por lo que estoy pisando la cabeza, ¿no? ¿O qué? Ah, no, ya está, ya está Lo he conseguido Eh, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Hemos curado a dos pacientes ¿Vale? O sea Un momentito, un momentito, un momentito Esto significa Espérate, vamos a ver ¿Y con el dinero qué hago? Vamos a irnos un momento Aquí Esto es la ayuda, ¿no? Por favor Ganar dinero, vale Eh, ganar gemas, ¿vale? Revive, wallpapers Upgrading Tío, ¿qué hago? Ganar monedas Ganar monedas es muy fácil Tú tienes que irte Donde está A tu habitación del hospital Y mantenerte cerca del paciente Se curará automáticamente Una vez se haya curado Conseguirás monedas Vale ¿Y qué hago con las monedas, hermano? Yo que en ningún sitio Estoy encontrando Cómo, cómo, cómo Jugar a este juego realmente Y si intento Esto no es de nadie, ¿no? ¡Nadie te va a venir a salvar! ¡Yo lo voy a intentar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te intento salvar la cara! ¡Porque la tienes toda asustada! ¡Muere, perraca! ¡Muere! ¡Ah, no, no, muere! No, perdón ¡Sobrevive, perraca! ¡Sobrevive, perraca! Espérate, espérate Estoy viendo un botón Vale, tenemos Este botón ¿Qué? Vale, cuesta gemas ¿Cuántas gemas tengo? Cero gemas Vale, tienda A Game Passes Y mascotas Vale, tengo más Las mascotas son Aquí están Tenemos mascotas en este juego Y cuesta 10 gemas A ver, señor Dime cómo se consiguen mascotas Eh, perdón, gemas ¿Se pueden conseguir reviviendo? Hay que revivir Bueno, comprándolas con Robux Vale, eso es bueno Espérate A ver si funciona Un momento Tenemos aquí 20 gemas ¿Cuánto vale una mascota? Vale, supuestamente 10 gemas Vale, vamos a comprar 100 gemas ¿Vale? A ver, 100 gemas Dime qué funciona, eh ¿Funciona? Vale, eso es bueno, chavales Eso es bueno Que estaba teniendo problemas Vale Click to hatch Vale, vale Vale, he conseguido esto ¿Para qué sirve? No lo sé Entonces, ahora Tengo esto ¿Puedo tener otra? Un momento Otra más, eh Vamos a pillar otra Ahí tenemos dos Vale, a ver si podemos tener dos mascotas Vale, no, me deja o una u otra Por dos y por dos Vale, pues tenemos esta La rosa, venga Que me recuerda a Melesita Ok Cerramos la esta de mascotas Cerramos lo de... Lo del comprar Madre mía, qué juego Vámonos por aquí con la... ¡Mira! Te voy a curar con la florcilla esta que tiene alas ¡Venga! ¡Vamos! Este men... Mira, este está llorando Míralde ¡No! ¡No quiero saber qué pasa! ¡Elea! Me estoy sonando los mocos Porque no quiero que se muera Bueno, este sí Así que dejo de llorar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Nivel dos Lo pone en mi cabeza Vale Atención, eh, chavales Porque yo ahora mismo Me puedo poner Yo qué sé A jugar con este creeper Que tengo aquí Tranquilamente Así ¡Venga! Señor creeper ¡Vamos para arriba! Y realmente estoy pasándome el juego, ¿no? Tengo aquí ahora Ah, con dinero puedo comprar cosas Espera Más velocidad Ah, mira, mira, mira Estoy encontrando cosas para hacer ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que la curo mucho más rápido! ¡Ole, ole, ole! Estoy como ganando experiencia ¡Mirad! Vale Qué bueno, ¿no? Vale, espérate ¡Vamos! Otro más, otro más ¿Y puedo tener esto? Ahí está El valor del Ahora me dan más dinero Por cada paciente Sí, señor, sí, señor Vale, necesito nivel ¿Cuánto? Nivel 30 Para revivir Vamos a jugar con el creeper, chavales Porque de momento Va a ir una tela de juego, ¿no? Vamos a ver O bien Este juego Es así Y el creador Pensaba que así Iba a conseguir un juego bueno Pero esto es una F enorme, chavales Mira, mira, cómo cambian Madre mía Madre mía ¡Mira, mira, mira, mira! Además Os digo una cosa El personaje es el mismo Todo el rato Salvo que le cambia el color Y el pelo Men, te has quedado tan pancho, ¿verdad? Eh, eh, eh No ponemos No venimos arriba, chavales Que no venimos arriba, chavales Espérate Que voy a convertirme En el mayor médico Del mundo de Roblox Voy a conseguir Eh, hablar A mil pacientes por minuto ¿O qué? Venga, va, va, va Vamos a pillar esto Venga, nivel 4, nivel 4 Vamos a ver Si consigo Que la barra esta Vaya a tope de power, chavales Ah, mira, ya que estamos Vamos a pillar esto Espérate Animated Ojo Vamos a pillar Tengo 80 Esta A ver Equipar Seleccionada Atención ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Cómo voy a armar! Vale, vamos a quitar esto de los wallpapers Ahí está ¡Hala, brother! Vale, tengo aquí un montón de pasta De hecho, si es que lo puedo subir a nivel 6 ya Mira, mira, mira ¡Ole! ¡Ole! No me extraña Aquí para que no paséis frío, ¿eh, chavales? Aquí para que no paséis frío Estamos como dentro del sol o algo así ¡Ja, ja, ja! Este juego O sea Es una basura O sea, este juego, chavales Es una auténtica basura Pero increíble del infinito, ¿eh? Ya os lo digo Pero, oye, al menos Ah, me puedo quedar aquí En la mitad ¡Vamos, soy como un chamán! En plan ¡Hey, ya, ya, ya! ¡Hey, ya, ya, ya! ¡Hey, ya, ya! ¡Ja, ja, ya, ja, ya! ¡Cada vez más rápido! ¡Venga! ¡Cada vez cremos más rápido los pacientes! ¡Vamos! ¿Cuántos llevo ya? Llevo 140 ¡Ja, ja, ja! Ojo Que hay un Game Pass Que es de velocidad El doble de rápido Me la voy a comprar, chavales Me la voy a comprar No sé si ya funciona Ojo, ojo, creo que sí, creo que sí, creo que sí, espérate ¡Se quita esto, tío! Ahí está ¡Mira, tío! ¡Pero si voy ultra rápido! ¡Hala, brother! ¡Qué bestia que soy! Estoy flipando, estoy flipando Realmente con ese juego, o sea Flipando pero máximo, chavales Vamos a hacer una cosa, como el Game Pass funciona Voy a, a ver, ¿habrá un Game Pass de Por dos de dinero? Dime que sí, por dos de dinero Uff, que, ojo, ojo Vale, 500 rounds, va, es que Ya, ya simplemente, por el hecho de querer Pasarme el juego en plan lo más rápido posible Yo capaz, vale, ahí está Pillamos esto, ahí está, ahí está Venga, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, perfecto ¡Wow! Venga, 6.000, 6.000 6.000, para que cada vez me den más pasta 6.000, perfecto, estoy Absolutamente flipando, o sea Y puedo más, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Vamos hasta que la barra automáticamente Este todo el rato disparadísima ¿Eh? Chavales, no me deja más Está a tope ya, no puedo Tío, no me deja Seguir subiendo Vale, la velocidad máxima es esta, chavales Mirad Llevo cuántos curados? Ojo, ojo, ojo Que es que llevo 900 pacientes Curados, casi ahí está El número 900 A ver, ¿quién será el agraciado? ¿O el desgraciado? Que voy a curar En la posición número 1.000 Ojo, ojo, ojo Vale, estamos cerquita de llegar, ¿eh? Quedan solamente 50 Voy a intentar dejar los 9, 9, 9, ¿vale? A ver, 90, 92, 93, 94, 96 Uno más, uno más ¡Vamos! ¡Olé! Este es el último Voy a, voy a curar El último que voy a curar Va a ser el número 1.000 que voy a curar Es una chica, yo creo, ¿no? ¡Olé! Número 1.000 999 ¡Vamos! Ahí está El mejor truco, chavales Para curar a los pacientes Es bailarles en la entrepierna En plan, venga ¡Vamos! Dale, es masajeándole un poco Ahí la entrepierna En plan ¡Placa! ¡Pero revive! ¡Vamos! ¡Pero qué problema tienes! ¡Ay! ¡Puah! Madre mía Me he dado una leche increíble ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Madre mía Tenemos aquí además Alguien en plan ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Que tú puedes! Nivel 25 Yo creo que el máximo Es el 25 Voy a, voy a clicar aquí En cuanto llegue a 33.800 Y va a ser el máximo Vale, a ver ¡Ah no, mía! ¡Me deja más! ¡Olé, olé! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Cómo nos curamos a todos, chavales! ¡Los mejores médicos de Roblox, chavales! ¡Los mejores médicos de Roblox! Es increíble Nivel 30 ¡Tío! Que no consigo llegar al máximo Del valor Voy a hacer una cosa Me voy a mantener en el juego Hasta llegar al nivel 30 Para hacer prestigio Y oye Pues a ver qué ocurre Están diciendo los suscriptores Que no me van a dejar hacer revist Que se han quedado ahí Para no dejar de pasar Bueno, ya verás Venga, que soy un médico De nivel 29, chavales Que estoy a punto De llegar al máximo ¡Apuntigo, apuntigo, 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 apuntigo! ¡Nivel 30! Vale, perfecto, chavales Vale Vamos ahora A hacer el prestigio Vale ¿Cuántos hemos conseguido? 2.200 No me dejan pasar Dice ¿Cómo que? ¿No me vais a dejar pasar? ¿En serio? ¿En serio no me vais a dejar pasar? ¿En serio? ¿Pero qué fuerte, no? ¡Hala! Pues adiós Adiós Ahora estoy fuera Prestigio ¡Olé! Prestigio 1 ¿He vuelto a perder todo o qué? No, tío Mirad que pobre soy ahora, ¿no? Mira que feo Bueno, chavales Vaya una F más grande Vaya una F más grande Yo, lo siento, chavales Siento haber tenido este juego el día de hoy Pero me apetecía hacer algo de médicos Así que, chicos, el primero que os haya gustado mucho El video que dejéis muchos me gusta para más visitos al canal Recuerda que si has llegado a un nuevo suscribirte Para no perderte ningún videito Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos, chicos ¡Adiós!